El secreto del largo y feliz matrimonio del rey Carlos y Camila descubierto por un experto. Un experto real ha revelado los secretos del largo y feliz matrimonio del rey y la reina consorte. El rey Carlos y la reina Camila tienen la suerte de compartir el mismo sentido del humor, ya que disfrutan nada más que una carcajada juntos, según un experto real. Jenny Bond explica que su humor es lo que unió a la pareja real desde el principio, ya que Camila puede entender al rey de una manera que nadie más puede. Charles y Camila han estado casados durante 18 años, se casaron en una ceremonia civil en el Windsor Guildhall el 9 de abril de 2005, seguida de una bendición matrimonial en la capilla de St. George. La ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, dio una idea de cómo su relación ha sido tan exitosa y el secreto de su cercanía es cuánto pueden reír juntos. Ella dijo ok, revista. Uno de los mayores regalos en una larga relación es el humor y es algo que Charles y Camila han compartido desde el principio. Ella entendió su amor por el programa de comedia de Guns y entendió completamente su sentido del humor chiflado, tranquilo y escolar. Diana también se reía, pero al final tendía a reírse de Charles, en lugar de hacerlo con él. La señora Bond agregó que el rey y la reina aman nada más que reír juntos. El experto real también explicó cómo una de las mayores habilidades de Camila es su capacidad para calmar a Charles y hablarle cuando está en uno de sus estados de ánimo. Ella continuó, creo que siempre es una de sus grandes fortalezas. Ella simplemente sabe cómo tratar con él. Cuando él está en uno de sus estados de ánimo, su enfoque es simplemente retroceder, dejar que explote y luego continuar sin problemas. Camila es terriblemente buena echando aceite en aguas turbulentas. Probablemente sea la única persona que se atrevería a hablar con él cuando se enfada y es poco probable que le responda a gritos. Es posible que ahora haya sido coronada reina consorte junto a su esposo, pero le tomó tiempo a Camila ser aceptada por la firma y el público debido a su relación con Charles mientras él todavía estaba casado con la princesa Diana. La estrella de televisión Ryan Mark Parsons explicó lo difícil que fue para Camila, pero que siempre se ha mantenido fiel a Charles y su amor por él. Le dijo a Express, también es un momento difícil para Camila. Ha sido muy leal a Charles. Ahora es la reina consorte y ha trabajado como miembro de la realeza durante décadas. De hecho, ha estado al lado del rey Carlos durante dos décadas. Creo que es algo maravilloso. Ella no se queja, no explica. Ese es el mantra que todo miembro trabajador de la familia real debe defender.